En cada noto musical se recrean los momentos. Instantes presos en el tiempo que estremece en mi cuerpo, se ocupan los silencios, las fieras se calman y el acercamiento de las personas llenan mi alma. En cada nota musical el tiempo es testigo almacenando canciones, imaginando de nuevo los músicos sobre el escenario, recordando actuaciones, cada instante es del silencio, y el sonido siendo universal, amansa las fieras en este mundo tan cercano y musical. En cada nota musical se recrean los momentos, instantes presos en el tiempo que estremece en mi cuerpo, se ocupan los silencios, las fieras se calman y el acercamiento de las personas llena mi alma. En cada nota musical el tiempo es testigo almacenando canciones, imaginando de nuevo a los músicos sobre el escenario, recordando actuaciones. Cada instante es del silencio y el sonido siendo universal, amansa las fieras en este mundo tan cercano y musical. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!